La misión de observación electoral MOE advierte los riesgos de fraude electoral y transhumancia en Medellín. En Medellín se prendieron las alarmas luego de que la misión de observación electoral analizara los riesgos que se presentan en el sistema político y electoral, en el cual se indican factores de violencia, fraude y transhumancia. Al respecto, Luz María Múnera, concejal de Medellín, indicó que este es un tema de interés nacional y que a pocos días de las elecciones locales, los candidatos deben estar aún más alertas frente a cualquier circunstancia que atente contra el desarrollo libre y transparente de la jornada democrática. Creo que los concejales tienen que estar muy, muy alertas frente a lo que está sucediendo a nivel electoral y la ciudadanía. Cuando un tema llega al consejo, de alguna forma se pone en el espacio de lo público. Y en el caso mío en particular, como para que me asuste mucho, porque Medellín está toda en alto riesgo, y la verdad es que empieza uno a pensar si va a ser posible aplicar verdadera democracia en Medellín, o esto es un problema del que más plata tenga para meterle a esta vaina. De otro lado, el abogado y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Leider Perdomo, presentó los datos sobre las elecciones locales en Medellín, correspondientes a los años 2015 y 2011, con el fin de observar los comportamientos estadísticos de participación tanto para alcaldía como para consejo. Las comunas 1, 2 y 7 presentaron anomalías en el sistema electoral, siendo la comuna 1 la de mayor irregularidad en participación, votos nulos y tarjetones no marcados. En Ecuador las circunstancias cada vez se tornan más delicadas y esto podría generar graves consecuencias en nuestro departamento. Desde luego no es positivo porque todo efecto que se genera en un punto genera repercusiones en otro. En el caso, por ejemplo, de la frontera, se ha obstaculizado el paso normal, no solo de pasajeros sino de carga, hacia el sur del continente. Desde luego eso genera una inestabilidad en el comercio internacional, perjudicando no solo al departamento de Nariño sino a Colombia, porque como se conoce, Ecuador es uno de los socios principales estratégicos para el comercio internacional de Colombia. Además, lo que vemos es que inmediatamente en la frontera se frena la migración de los turistas ecuatorianos hacia el interior de las ciudades como son Ipiales, quizás Túquerres, también Pasto y otras poblaciones de Nariño, que se ven beneficiados con la presencia de ecuatorianos ahora que tienen unas tasas de cambio muy altas con respecto al peso colombiano, haciendo atractivo para ellos su presencia no solo en los establecimientos de comercio sino también en áreas geográficas de interés cultural, biológico y turismo en general. Sectores como turismo, comercio y combustibles también se podrían ver gravemente afectados. Aspiramos que el gobierno ecuatoriano resuelva cuanto antes estas dificultades que están enfrentando para así no tener la mayor afectación del comercio porque sin duda Nariño, especialmente Ipiales y Pasto, se han visto beneficiados con la presencia de ecuatorianos en la compra de bienes y servicios. Aspiraríamos también que ojalá estos se solucionen para que efectivamente también los colombianos puedan realizar sus viajes sin ningún temor a ese país. Se espera una pronta solución de estas protestas en el vecino país, pues podrían tener graves consecuencias al comercio nariñense en época de fin de año. Está usted viendo Panorama Nacional La Policía Nacional presenta balance posterior a las fiestas de San Pacho de Quibdó. El coronel Edgar Cárdenas afirma que fue positivo. Unas fiestas que tuvieron un acompañamiento permanente de la Policía Nacional, de las autoridades, tanto también de Ejército Nacional que prestó un apoyo importante también en algunos sectores de la ciudad que permitió precisamente que en el marco de las fiestas, en desarrollo de la actividad de control, tanto de verbenas como de los diferentes eventos, se incautaron un poco más de 185 armas blancas que precisamente previene justamente la comisión de delitos que atentran contra la integridad y la vida de las personas. Expresa el coronel que comparando el año 2018 con el 2019, en el presente fue evidente la mejora, ya que no hubo muertes en la asistencia masiva de bundes y verbenas. Además, el año pasado los lesionados fueron 16 y este 8. Producto del control de nuestros hombres y mujeres policías permitió este resultado que permite, repito, un balance positivo en estas fiestas de San Pacho. Importante indicar que producto de ese desarrollo de prevención fueron trasladadas a la estación de policía para la aplicación de Código Nacional de Policía un total de 50 personas de quienes se destaca 18 menores de edad que fueron entregados a sus padres de familia. A los adultos les fue realizado comparendos, algunos de ellos por comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, un total de 32, comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, es decir, irrespeto y desacato de la autoridad y comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con equipos terminales móviles. También se hizo control en los negocios, ya que uno de los crímenes que se evidenció en las festividades fue el hurto. Aquí destaco que la Policía Nacional realizó intervención a diferentes establecimientos que comercializan y reparan equipos móviles celulares donde también allí se capturaron dos personas por el delito de receptación al tener en sus establecimientos comerciales celulares que reportaban en la base de datos de IMEI Colombia como hurtados. Es importante destacar esta actividad que va relacionada también precisamente contra la estrategia del hurto a personas. Uno de los elementos que más se roban precisamente es el celular y por su fácil comercialización pues aumenta también la denuncia de hurto a persona pero también con estos operativos estamos minimizando este accionar. Cárdenas reitera que está satisfecho con la labor que vienen realizando y aspiran seguir implementando estrategias en pro de una mejor seguridad para la sociedad chocuana. Yofari Chalá, CNC Noticias. La Registradora Delegada para el Valle del Cauca dijo en diálogo con medios de comunicación de la región que se brindarán todas las garantías para que las elecciones del próximo 27 de octubre se cumplan con transparencia. La Registradora Nacional está garantizando que el proceso electoral en el departamento del Valle sea completamente transparente para que todas las personas puedan salir el día 27 de octubre a las urnas con la total tranquilidad de que el proceso electoral avanza sin ningún tipo de dificultades. ¿Dando el cambio de algunos registradores en esta jornada de elecciones, qué se va a hacer? El Registrador Nacional, con el fin de darle transparencia al proceso electoral, desde el mes de junio realizó traslados de delegados departamentales a nivel nacional y en la misma medida de registradores municipales y registradores especiales. Igual las solicitudes que se elevaron el día de hoy en este Comité de Seguimiento Electoral pues se le darán traslado a la Oficina de Talento Humano del nivel central para que ya se tomen las medidas necesarias. ¿Para el parte real en el Valle del Cauca frente a la transhumancia cuál es? Bueno, sobre el tema de transhumancia electoral no estoy autorizada para dar declaraciones, es competencia única y exclusivamente del Consejo Nacional Electoral. ¿Y los casos allí? Es simplemente la resolución que emite el Consejo Nacional Electoral en la que dice cuáles son los municipios que generaron transhumancia electoral y donde suministra la información de cuántos ciudadanos están en este momento en lista de transhumancia. No recuerdo cuántos, pero sí sé que está Alcalá, está Anser Manuevo, sí, tenemos varios municipios en esta situación. Ya los ciudadanos tendrán que aportar las pruebas, tienen unos días establecidos, aportan las pruebas, el registrador recopila esa información y le da traslado al Consejo Nacional Electoral. Por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil se están generando todas las garantías para que el proceso fluya sin ninguna dificultad. Tenemos simulacros proyectados para el próximo sábado, 12 de octubre, tenemos simulacro de precunteo y el próximo 19 de octubre tenemos simulacro de escrutinios, donde probamos todas las herramientas tecnológicas para poder garantizar que el 27 de octubre podamos tener la información requerida en el menor tiempo posible. ¿Cuál es el transporte de los votos? Se están pidiendo que sean empresas de seguridad las encargadas y no las alcaldías las que lo hagan. Nosotros, como Registraduría Nacional, se baja el nivel de las registradurías municipales donde nos aprueban un presupuesto electoral, nos aportan un presupuesto y de ese presupuesto se podrán hacer las solicitudes pertinentes para que en el Comité Municipal se haga la solicitud y se pueda hacer la respectiva requerimiento para garantizar que el transporte de los pliegos genere la transparencia y la seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!